bienvenido a otro nuevo vídeo este es el proceso que nosotros hicimos para hacer este horno para pan o pizza también le pusimos varias arriba usamos cinder blocks y arriba usamos el cemento de bolsa de home depot 4500 5000 pies hay y después empezamos a armar los latrillos a los lados adentro adentro del de esto usamos bricks para fuego vean cómo ha quedado el trabajo trabajo espectacular el cliente quedó muy satisfecho y nos llamó para otros proyectos ahí en su propiedad porque le encantó nuestro trabajo por favor si no suscríbase a nuestro canal carlos en team este trabajo lo hizo carlos y su equipo como logran ver nosotros lo diseñamos el cliente quería algo sencillo pero nosotros le diseñamos esto y cuando vio al final del día le salieron los ojos porque porque un trabajo bien hecho